Bueno, pues por fin he conseguido bajar. El que ha hecho este juego es un puto subnormal, pero así. ¿Te pone cada trampa? He tenido que volver a hacerlo todo porque encima los trucos de atravesar paredes no funcionan en este puto juego. En fin, salgamos de esta mierda ya. Se me está poniendo todo negro para grabar. Todo. Porque encima no sé por qué el emulador lo ha dado por ir mal. Cuando he vuelto a intentar grabar. Este ridículo PokéNap está vibrando. No sé por qué tienes que insultar al pobre aparato. Yo no soy así. Yo no diría eso. Para que me pongas un texto así no pongas nada. ¿Eh? ¿Hola? ¡Hola, Scorpi! Supe que ya despegaron. Bueno, ¿sabes que te...? ¿Qué es eso? ¿Sabes que te envié, no? No entiendo esta conversación. Para que detuviera esto, ¿no? Eso creo yo. ¡Exacto! Ahora... De... De... En serio debemos con V. Detenerlo a final de espacio. Venga al centro espacial. Espacial. Decida espacio. Espacial espacio. Te estaremos esperando. Llamada terminada. Oh. Qué útil ese... Porque nada... Bueno, supongo que yo ahora... Podré volver. Puedo ir volando. Pero quiero hacer unas cosas. No recuerdo cómo de lejos quedaba eso. Pero... ¿Sabes qué? Que en verdad da igual. Había un objeto... Que se podía conseguir con tres parrocas... Pero me la soplan. Vamos a usar vuelo. ¿Era en Ciudad de Luria o en Portolán? Creo que era en Ciudad... Era en Ciudad de Luria. Me suena más. Sí, 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 sí. Era esta. Sí, por favor. Golpe roca. Lo mismo se lo tengo que volver a enseñar. Pero me da igual. Volveré volando. Total, puedo. A ver... ¿Qué despacio era esta? No sé. Ah, que ahí estaban los... Policíaes mexicanos que pegaban a niños. Ah, ya no están. Vale. La nave está lista. Estoy tan feliz que te daré esto. Es lanzallamas. Uno de los mejores ataques de fuego. Vale, gracias. Ya tenemos que enseñarle a... Ah, lo acharizará al otro dragón. Ya casi termina. Y salta ahí de la moción. La nave está lista para partir. Pronto nos sentiríamos orgullosos. Estás viendo las últimas cosas del despegue. Las últimas cosas... Yo soy un anciano que ha venido a verlo. No sé mucho sobre la materia. A ver, una rubia. A ver qué sabe ella. La nave está terminada. Al fin. Está aquí al lado de los planos de la nave. ¿La has hecho tú? Pues se va a caer. La nave está lista. Ah, que también eres astronauta. No me jodas. ¡Scorpi! ¡Qué suerte que llegaste! Estamos listos para partir. ¡Vamos! ¿Pero yo por qué voy? ¿Y dónde está mi equipo espacial? ¿Pero por qué? ¡Pero no te metas! ¿Pero esto qué es? Otro, tres, dos... ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? ¿Por dónde? ¿Qué dices? ¿Esto es la luna? Si esto es el fondo del mar del Pokémon Esmeralda. No me jodas. Ah, hay miembros del Team Rocket. Estamos en la luna. Ya hemos llegado así de rápido. Ni una animación, ni nada chulo. Me dan un camino a seguir. ¿Qué Pokémon hay aquí? Luna Toons. ¡Ah, mira, coño! Pues mira, está currado que haya Clefairy y Clefas y estas cosas. Aunque ya me da estómico como respiran. Togepi. Pokémon que se supone que son extraterrestres. Correcto, ¿no? Vale. Pokémon lunares. Vale, en paz. ¡Los he dirigido a los mejores para la misión del espacio! ¡Somos la edita del Team Rocket! Las tropas indígenas nos llaman. Nivel 50, ¿no? Ya te digo. Pues ya me vuelvo a quedar atrasado en cuanto a nivel. El cabrón este es tipo tierra. Como me haga un terremoto me jode. Venga, hola, estoy salando. Es que... Si cuando te digo algo... A ver, tú... Este pasa de mí. Solo te faltan dos más para llegar a Giovanni. Este... A este se la suda. Dice, para, yo... Yo estoy aquí. Me han enviado a la luna en contra de mi voluntad. Paso del mundo, tío. Paso del mundo. Yo no me quito ni una gorra con la escafandra. Anda, que... ¿Y por qué mi escafandra es más grande? Pregunto, ¿sabes? ¿Algún objeto por aquí? Ah, no. Está ahí el... El administrador ese. Esto es chungo. ¡Cabón! Vale. Genial. ¡Puta madre! Bueno, va. No... Venga, que sí, eh. Date un aplauso, anda. Pero mírame cuando te hablo, hijo de puta. Bien, llegaste al espacio. Me alegro por ti. Has cumplido tu misión. Pero déjame decirte que Jomani revivió los fósiles y ahora va por Deoxys. ¿Pero qué tiene que ver lo de los fósiles y de revivir los fósiles con Pokémon de tipo fantasma del bosque ese lamentable? Para venir a la luna y... Y atrapar un Pokémon que ya han atrapado. ¿Qué sentido tiene, tío? Pues... Verá, déjame que te explique una cosa. Yo... Yo... Yo, en verdad, soy Bruce Willis. Que tú eres Bruce Willis. Yo soy Bruce Willis. Y he venido aquí... A hacer y a rodar la peli de Armagedón. ¿Te estás quedando conmigo? Por supuesto que sí. Debes vencerme antes. Esta conversación... Esta conversación no tiene sentido. Lo sé. Pero lo has hecho tú solo. ¿Y por qué... ¿Por qué estamos en escafandra aquí? ¡Aaah! ¡Nos ahogamos! No, en verdad no. Porque no estamos en la luna. Es todo mentira. ¡Oh! ¿Te ha gustado esa puta? ¿Y esa? ¡Oh! Pues en verdad... Tengo a esto. El pasaje no tiene terremoto. Que es la putada. Vale. Vamos con la avalancha. Pues no te creas que hace mucho más, eh. Ay, que se lo cargan, güeycito. No te mueras, güey. Venga, las raíces a la ida lo todo. Rayo, venga. ¡No lo puedo creerme! Ganaste nuestra última batalla. ¿Por qué era la última? Porque me estoy muriendo de sida. Como todo este juego. Entiendo. Ahora puedes ir a pelear con Giovanni. ¡Ándame! Yo ya estoy a todos los co... Que vaya... Si no te quitas no puedo ir. Que me voy a pelear con... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿A dónde se ha ido? ¡Que no puedes volver a casa sin el cohete! Tonto, los cojones. ¡Hostia, tío! Ha robado el cohete y se ha ido el suelo. Vais a morir aquí. A ver, vamos a usar una con... Con nuestro querido Pupitar. Y veremos qué pasa. Yo voy a guardar aquí porque no quiero volver a empezar. Ya está. O sea, paso. Ya me ha echado bastante perder el tiempo. Este puto juego. ¡Score! ¡Picato está aquí! ¡Me seguiste hasta el espacio! Bueno, no lo puedo ignorar. Ya que culpa tuya, Seikun fue liberado por los Pokémon místicos. Pero yo qué tengo que ver, hijo de puta. Pues eso no me importa porque he conseguido revivir a los fósiles y no solo eso, también logré clonarlos. Así que ahora te voy a vencer y deberás irte y tal. ¿Y de qué sirve eso? ¡Oh, batalla épica! ¡Taradanadananana! ¡Magma líder, Giovanni! ¡Hala, seré! ¿En serio? ¿Eres el líder del equipo magma? No lo sabía. Ah, este es tu fósil ahora. Entiendo. Kabutops. ¿Cómo estar? Eh... La verdad es que no. Arodaquil. ¿Cómo fue que ganaste? ¡Berlusconi no predijo que pasaría esto! Bueno, no me queda opción que regresara canto. Allí nadie me molesta. Tanto como tú. Mejor me iré. Ya está. Ya estoy aquí solo. ¿Y dónde está el autodestronauta? Se me ha quedado en el cohetter muy puto vago. Pues nada, pues vamos. ¡Ah! Pues muy... Eh... Ya está. Y... Y... Oye. Oye. ¿Y ahora qué? No, ¿en serio? ¿Y ahora qué? Esto no es la experiencia, eh. Esto no es la experiencia. Hola. Buenas. ¿Alguien aquí? Esto no es la experiencia. Me está estimando. Buenas. ¿Y qué hace aquí Giovanni? No, no, no entiendo esto. Hola, buenas. Hola. No. ¿Me ha atascado? ¿En serio? No puede ser. Otro bug. No. Otro bug. No. 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 Oye, que ya he acabado. Que ya he acabado. Que aquí no hay nadie más. Cojones. No hay nadie más. No puedo avanzar por ninguna parte. No me jodas. Que no puedo ir por ninguna. ¿En serio? Ah. Espera. Ah, en serio. Había... Había que ponerse en ese puntito ahí justo. Vale. Siento como si este cráter me estuviese absorbiendo. Demonios. Oh, Dios. Dios mío. Nos vamos a ir al infierno. Vamos a un escalofrío. Es una mujer de gusano. Sí, exactamente. No, por alguna. No. ¿Qué le fa? ¿Qué le fa? ¿Qué le fa? ¿Qué le fa? ¿Qué rayos? Entiendo lo que dices. Oh, Dios mío. Me han drogado. La bombona no oxígeno de la Escafandra no tiene oxígeno, precisamente. ¿Quieres que busque una piedra lunar? ¿Qué? ¿Más fuerte de todos? ¿Así podré salir? No tiene sentido. ¿Por qué pasa eso? Y me encanta la explicación. ¿Quieres que busque una piedra lunar? Ah, para el Clefairy más poderoso y detenerle y que así yo pueda salir. Porque, claro, para que yo pueda salir de aquí, no es tan fácil como meterme en el cohete y... ¡Hala, venga! Pa' casa, ¿no? Tengo que buscar una piedra lunar o un subnormal. Venga. ¿Cuándo puedo pasar? Si aquí ya me das. ¿Tú cómo hago esto? ¿Serán estas cosas? No me da que usar el buscaobjetos. ¿Hay que usar el buscaobjetos? ¿Tengo buscaobjetos? Eso es lo importante. ¿Tengo yo de eso? Sí, tengo. El Seles ni me acuerdo cuál era, ¿sabes? Nada. No pedice. ¿Esto qué hay que hacer aquí? No, no. Va, en serio. ¿Qué hay que hacer? No, no me gusta quedarme aquí y... No, no, no me gusta este sitio. Es un sitio muy raro. ¿Se supone que eso está interpretando estrellas? ¿Esos son estrellas? Son rombos, ¿vale? Es como que está mal hecho. ¿Qué hay que hacer? Vale, esto tampoco lo puede partir el golpe roca. Ya hay algo y... Oh, Dios mío. ¿Esto qué cojones es? ¿Qué cojones es esto? Tío, ¿qué cojones es esto, tío? Tío. No, tío. ¡Tío! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Me he quedado atrapado en la luna. No mames, wey. ¿Quién ha hecho esta mierda? ¿Quién ha hecho esta mierda? ¿Qué está pasando aquí? Que me voy a quedar sin oxígeno, hijos de puta. Me cago en nuestra puta raza. Hijos de puta todos. Me cago en Dios. ¿A quién se le ocurrió la genial idea de venir a la luna? ¿Quién ha hecho esta mierda? Le voy a romper la cabeza como le vea. Algún día vendrá. Hola, buenas, me presento. Soy el que ha hecho Pokémon Mística, el hijo de puta. Vasco, le rompo los dientes. Me cago en todo. ¿Qué hay que hacer? Aquí no hay piedra lunar. No me jodas, tío. Dice que no pegue, que no pegue, que no hay. Ahí dice que no. Dice no. Ah, ahora sí hay. No te jode. Como haya que usar el buscaobjetos para algo así. Me cago en la puta. Estaba ahí. Estaba ahí al principio. Ah, se ha quitado la roca, ¿no? No, se ha quitado la roca. ¿Qué hago ahora? Tengo la puta piedra lunar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si ya tengo la piedra. Ah, que hay más de una. No me jodas, tío. En serio. La roca sigue ahí. ¿Cuántas tengo que encontrar? Me cago en todo. Pero si luego no la voy a usar. Esto es un cadáver raro. No se ha quitado la luna. Estimado, hijo de puta. Me he pasado el juego. Voy a morir aquí. Que no hay nada más, tío. En serio. ¿Qué cojo les hago? Vale. Pues hay más cosas. Hay más. No, tío. Más no. ¿Eh? No. Más no. Más no. ¿Vale? Tengo la 3. ¿Qué hago? Necesitamos al profesor O con sus explosivos imaginarios. ¡Que alguien le llave! ¡Vale! No hay ninguna pierna ni reina ni de otra que te has pegado. ¿Por qué? ¿No? ¡Hasta una edad! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿No tiene nadie que reina? ¡Me piano, tío, tío! ¡No! ¡No! ¡Me pongo el reino! Vale, me está diciendo que no puedo ir más hacia allí Lo sabías, ¿no? O sea ¿Dónde has escondido un objeto que no puedo ir a... Es que no puedo ¿Tengo que bajar ahí abajo? ¿Cómo bajo yo ahí? ¡Me estás estafando! ¡Aquí no hay nada más! ¡Hijo de puta! ¿Que aquí no puedo bajar ahí? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Si puedo bajar ahí? A mí me da miedo bajar donde los rombos, ¿eh? Los rombos son malos ¿Cómo era para sacar el perímetro y el área de los rombos? No me acuerdo Diagonal menor por diagonal mayor Era algo así, ¿eh? ¡No me acuerdo de algún día! Y cuando me acuerde Voy a sacaros el perímetro a todos ¡Hijos de puta! El perímetro y el área ¿Me oís? Los voy a sacar todos ¡Lo juro por Pitágoras! ¿Me oís? ¿Me estáis oyendo? ¡Putas! Señora roca, ¿se puede usted quitar de ahí, por favor? Mira, no sé qué hacer Aquí lo dejo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!